Decíamos, en apenas un poco más de 15 minutos se va a disputar este premio Urquirola-Keunurtea. El club de Remo que celebra también su centenario en este 2022. La primera manga del hándicap a disputar sobre 1.500 metros y con 7 candidatos tras la retirada del número 1. 6 Colmín Vega, el número 7 para Roble, el 8 para Tales. E instantes iniciales de la carrera con el número 8 de Tales que ha tomado con total decisión el mando de las operaciones por delante de su compañero de colores. El número 2 de Monterredondo, también muy bien colocado aparece el número 3 de Padir por la zona más próxima a Palos. Está galopando el número 4 de Muguetajarra, también la favorita Increvit en el centro del pelotón. El número 8 de Tales, el ejemplar de la cuadra, Canarias, que es cabeza de carrera. Segunda posición ya para la favorita, la número 5 de Increvit. Tercer lugar para Badir, cuarto en Muguetajarra, quinto, Colmín Vega. Están girando ya en esta curva de Bugatti con el número 8 de Tales que va a desembocar en la recta. En primera posición en este premio Urquirolac, Eururte queda junto a los palos el número 8 de Tales, el centro de la pista para la número 5 de Increvit. Por el exterior trata de rematar el número 3 de Padir y el número 7 de Roble. A falta de 300 metros junto a los palos continúa Tales defendiendo esa primera plaza, aunque por el exterior de la pista aparecen tanto Increvit como Badir y Colmín Vega. A falta de 100 metros para la meta. El número 8 de Tales por dentro intenta mantener la primera posición por delante del número 3 de Badir. Continúa Tales defendiendo esa primera plaza, aunque por el exterior de la pista aparecen tanto Increvit como Badir y Colmín Vega. A falta de 100 metros para la meta. El número 8 de Tales por dentro intenta mantener la primera posición por delante del número 3 de Badir. Llegada cerradísima entre el número 8 de Tales. Las puertas Ander de un fin de semana espectacular. Ahí tenemos el resultado definitivo ya de la tercera carrera con el triunfo ya confirmado de Badir, decía... Gracias.